He sentido aludida con este episodio que ha tenido Yajaira en el aeropuerto. ¿Por qué? Porque le dijeron que habrán pagado. Entonces tú dices, ¿quién podría pagarle a alguien para que insulte a Yajaira? La primera persona que se te viene a la mente, al parecer para Melisa Club, es ella misma. ¡Adelante, por favor! ¿Tú crees que yo voy a gastar mi plata? ¿Me voy a gastar mi plata para mandar a personas? ¡Y no, marido! ¡Que me dice Don Farfán! Bueno, eso comentario. ¿En la Yajaira no gastarías tu plata? ¿Cómo seas malo? ¿Cómo seas malo? ¡Y no, marido! ¡Se me dice Don Farfán! Bueno, esos comentarios. ¿Qué opinas de esos comentarios, Yajaira? Es una falta de respeto. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué no te largas si te has pagado? ¡Ya, ya! ¡Saltete la rata! 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 ¡Por favor! ¡Den respeto! ¡Den respeto! ¡Den respeto! ¡Den respeto! ¡Por favor! ¡Por favor! Es que le pagan esto si ustedes... La blanca de Chuputo negó tajantemente haber sido el artífice del chongazo que protagonizó la Yajaira en el aeropuerto con una desubicada que le gritó... La familia de la cantante deslizó la posibilidad de que este altercado habría sido provocado por una mano negra... Una mano que habría pagado a la joven para que le grite tremendo improperio a la salsera... ¿Qué opinan de esos comentarios, Yajaira? Es una falta de respeto... ¡Ay Dios mío! ¿Por qué no te las pues te han pagado? ¡Ya, ya! ¡Saltete la rata! 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 widen respeto, den respeto... ¡Saltete la rata! ¡Por favor! ¡És que le pagan esto si ustedes... Obviamente, las miradas apuntaron hacia Melissa Kluj, enemiga número uno de la rosada del Rimac. ¿Sería capaz la chalaca de gastar plata y tiempo en pagarle a una persona para que haga tamaña bajeza? ¿Tú crees que yo voy a gastar mi plata? ¿Me voy a gastar mi plata para mandar a personas? Acá hay un dios. La justicia divina existe. Yo no voy a gastar mi plata mandándole personas para que le estén gritando esas cosas a ella. Se echó grasa en Juan Nomás. Ella niega ser el actor intelectual del pleito de la yaja en Jorge Chávez. No obstante, el altercado le cayó como anillo al dedo a la blanca Chupito, pues aprovechó la oportunidad para ser leña del toto caído. ¿En la yajaira no gastarías tu plata? No, seas malo. ¿Para qué? Si la gente no es tonta. La gente no es tonta. Yo no tengo la culpa de que las personas estén en la calle y también se sientan identificadas, ¿no? Identificadas, ¿no? Según la fuente de ceviche de la ex de Farfán, en el callao a yajaira en el pasado también le habrían gritado cosas similares. ¿Será cierto eso? O Meli lo dice para seguir dándole duro y parejo. ¿Tú crees que la opinión que tiene el público hacia yajaira es de quita maridos? Pero eso es la consecuencia, las consecuencias es lo que ha pasado en el aeropuerto, ¿no? La Blancona también opinó sobre la reacción que tuvo la familia Plasencia Quintanilla. Casi casi le arranchan los pelos a la faltosa, tanto la mami como la hermana de la salsera. ¿Qué opinan de esos comentarios, yajaira? Es una falta de respeto. Ay, Dios mío. ¿Por qué no te largas si te ha pagado? Ya, ya. ¡Saltos, saltos, 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 saltos. Es obvio, es obvio que una mamá reaccione así, ¿no? Así sea lo que sea tu hija o tu hijo, siempre una madre va a tener una reacción así. Pero bueno, la hermana como que un poco violenta, ¿no? Bueno, no sé cómo serán criadas ellas, pues no. No sé cómo serán criadas ellas, pues no. ¡Ten respeto, ten respeto, ten respeto! Hemos descubierto el pasatiempo favorito de la club. Le fascina, le aloca, le encanta enviarle misiles a su enemiguis. No se cansa de rajar duro y parejo de la yeja. Yo tengo tres hijas mujeres, siempre se lo he dicho. Ellas son suficientemente mujeres para conseguir hombres solteros, que no tengan familia, que no tengan familia. Esté soltero y que no tenga hijos, no esté en un matrimonio ni nada, ¿no? Comprometido. ¿Y saben qué es lo más paradójico? Es que lo hace gratis. Ni siquiera para decir que factura estoy yendo a la plasencia. Según ella te dejaron. Según ella me dejaron. Según tú, te lo robaron. Te lo quitaron. Y mira qué pasó. Y mira qué pasó. Terminó peor todavía. Así es la vida. Así es la vida, sí, es la justicia divina. Así es el karma, sí. Atención, Carla Tarazona. La Blanca Chucuito piensa que tu pesadilla, perdón, la Chabelita de San Luis y la Reina de Totó serían una excelente dupla. ¿Tú crees que la Chabelita y la Jair harían buena dupla? Que te lo responde, Carla. Que te lo responde, Carla. Mirenla, 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 la torranta que se va, mirenla, mirenla. Y una canta y la otra baila. Pero las dos. Sí, pueden, ¿no? Pueden, pueden. Harían buena dupla. Claro, una canta y una baila. ¿Quiénes tendrían que temblar? ¿Todas las mujeres casadas? ¿Todas las mujeres casadas? ¿Todas las mujeres casadas? ¿Pensará lo mismo la patrona? Pronto Carlita nos los comentará. Por lo pronto, Melissa Kluge sigue sumando el rosario de pullazos a la cantante. A quien se la tiene re contra jurada. Bueno, es que también es muy ligero decir, alguien te ha pagado, ¿no? Porque ¿quién puede tener tanta cólera a otra persona para que necesite mandar un emisario? Cuando en realidad, pues, según lo visto y según lo expuesto por todas las partes involucradas, puede haber gente que tenga ese concepto de ella y se sienta en la libertad de podérselo decir así. Pero hay que hacerse cargo de lo que uno dice también, ¿no? Entonces, si tú vas a insultar a alguien por la calle y la persona viene a darte la cara, explícale por qué, ¿no? No sé, porque Yajaira no sabe, no sabe esa señora si siempre se ha portado bien en su vida. No sé, es que yo creo que la de verdad, uno no puede controlar lo que otras personas se puedan decir. Lo que tienes que hacer es seguir y subirte al carro y punto. La hermana se puso a pecharla también. Claro, cuando la hermana no tiene... No hizo nada, la viajera siguió ansiando, la señora, mira, lamentablemente tuvo que poner a defender a salvarla. La señora es la que ha salvado la situación, porque bueno, ahí... Pero mira la otra, ¿eh? Pero ahí está, a ver, están mal las dos. La señora por evitarle eso y la hermana por reaccionar así, ¿no? Entonces, la única cuerda ahí, digamos, en medio ha sido la mamá. Ahora... Que ha intentado que cada una siga con su vida y que no se meta con la otra. Ahora, yo la verdad, no sé, pues, no nos consta. Pero eso es lo que se pone, pues. Yo no creo que Melissa Klug sea de las que, voy a pagar ya, y a qué hora aterriza, ya te doy 20 soles, vaya y grite. No creo, ¿eh? Y esa señora no tiene cara de haber sido pagada tampoco, más bien dijo, uy, no pensé que mi comentario me iba a causar tanto. Le quiso decir lo que piensa de ella y luego las cosas se salieron de las manos, pues, ¿no? Pero eso siempre pasa, pues a eso estamos expuestos, lamentablemente. Si eres un personaje público y toda tu vida la transmites en pantalla. Claro, hay gente que quiere saber decirle su cara. Y cuentas, y a raíz de eso tienes también presentaciones. Claro. Todo lo que envuelve el concepto y a Jaira. Ahí estamos. ¿No? Incluso la gente, los empresarios que hablan bien, los que hablan mal, la gente que está en tu orquesta, que ya no está, el público. Entonces, es algo que si vas a ponerte a responder a todo, bueno, pero cada uno decide. No, cada uno decide. Sí, digo, lo mejor sería es que ante los gritos o insultos, pues, sigue tu camino, súbete a tu carro, avanza, continúe tu vida. Eso creo yo, pero no es fácil, porque a veces te agarra de tus cinco minutos y mira lo que pasa. Claro, pero si no respondes con humor, pues troleas alguno. A veces también, yo de aburrido a veces respondo también así a alguien que fastidie. Pero para divertirme, no para divertirme. No, oye, tú, que no sé qué, claro, pues, no, claro. Pero mejor es agradecer cuando alguien te diga algo bonito, ahí volteas y le dices, gracias, a ti también. No, pero si te vas a parar a hacerle el pari a la gente, más escándalo vas a fabricar, ¿sí o no? Por eso es que depende de la personalidad de cada uno. O le vas a caer bien a todo el mundo. No, eso es imposible, ni aunque no estés en televisión, o sea, eso, nadie cae a todo el mundo bien. Algo estarás haciendo mal, o la gente sería hipócrita contigo si le caes a todo el mundo. ¿Quién sabe? No creo que eso sea, no, Romaní, o tú le caes bien a todo el mundo. Yo no creo que hay alguien que cae bien a todo el mundo, ni hay alguien que cae mal a todo el mundo. Siempre hay gente, ¿no? Hay gente que le cae mal a todo el mundo, y ya. ¿Quién? No sabría decirle, pero hay gente que es como, oh, su madre. Y tú dices, oye, ¿qué te cae? No, seguro la mayoría, pero no todo. No, está poco insufrible, ¿no? Rosángela no se iba a compartir. ¿Qué, de la tele? Al, ¿no la quieren? Pero yo te repito, ese es el papel de ella. Tú hazte la que nadie te quiere. No, no sé si es el papel, ¿ah? No, acá tampoco la querían, ¿no? En Bienvenida a la Torreta, se peleaba, ¿no? ¿Por qué será así, ah? No sé. Ella va a decir que le tienen envidia, seguro. Ah, seguro. Seguro, le tienen envidia. Señor director, Yajaira Plasencia volvió a los escenarios en Lima. ¿Qué fue lo que ahí ocurrió?